Juntos podemos más Caminemos a su lado Un nuevo gobernador ¿Cómo andan? ¡Bien, bien, bien! Estos son de Fontana, ¿eh? ¡Gracias! Jóvenes de Formosa, antes que nada quiero hacerles llegar mis felicitaciones por su compromiso con el país para con nuestra provincia. Ustedes a partir de hoy, a partir de hoy son el motor central del Frente Amplio Formoseño. Lo quiero felicitar, jóvenes, por jugarse por sus ideales y por involucrarse en la realidad que hoy nos toca vivir. Vivimos momentos decisivos en nuestra nación y en nuestra provincia. Tiempos que requieren del concurso de hombres y mujeres valientes y de jóvenes que se jueguen por la Argentina que les gustaría vivir y por la Formosa que querrían para sus hijos. Por eso estoy orgulloso de ustedes, porque se involucran y porque decidieron ser protagonistas de la historia de Formosa y del país. Por eso pido para ustedes un gran aplauso. Todos percibimos que con la riqueza de nuestro país tendríamos que vivir un mejor presente que con los recursos que contamos y nos merecemos con los recursos que contamos merecemos vivir una vida mejor. Pero también percibimos que la causa cuando se generan inconvenientes y esas riquezas no se aprovechan, hay tres cosas que están muy mal. Está muy mal distribuida la riqueza, están muy mal las políticas que están llevando a cabo los gobernantes actuales y el tercer problema, que es el peor de todos, es la corrupción, es la corrupción del gobierno. Este gobierno en particular viene desarrollando una política de destrucción sistemática a la cultura del trabajo y el trabajo es lo que hizo grande a este país, lo que nos llegó en su momento a ser uno de los mejores países del mundo. Yo les quería hablar de eso hoy, a ustedes, del trabajo que incluye al estudio también y a todos los que nos haga progresar con esfuerzo y con sacrificio. Porque el trabajo es un derecho que genera la dignidad y es también una obligación, porque cada argentino por lo menos tiene que producir lo que consume. Al mismo tiempo, ahora los sectores que hicieron crecer a la Argentina como es el campo, considerándolos como un enemigo, desalentando la producción y destruyendo su capacidad de crear. Gracias a esas políticas cada día estamos más lejos, muy lejos de la Argentina que nosotros teníamos pensado realizarla. Por eso con Luis Laidenó adherimos y acompañamos a terminar con el enfrentamiento estéril entre los argentinos, con los que se pelean con los que se pelean con un sector diferente cada día para que en la Argentina vuelva a existir una sola clase de hombres, los que trabajan. Tenemos que volver a entender en la Argentina que el trabajador que es tan trabajador el dueño de una panadería como el obrero que pone la leña al horno. Que son compañeros de trabajo el patrón que arriesga su capital como el obrero que se sacrifica con su esfuerzo. Y sobre todo para nosotros que venimos de un espacio justicialista decimos que hay que poner el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar general. Con mucho dolor jóvenes vemos cada día el crecimiento del delito y del narcotráfico en nuestro medio. Vemos la destrucción Vemos la destrucción de nuestra juventud cuando no cómo se convierten muchas veces en mercenarios de la política porque es lo que últimamente vienen enseñando. Nosotros queremos jóvenes idealistas y comprometidos con su presente y con su futuro que sean artífices que sean artífices de su propio destino y no instrumento de la ambición de nadie. Este frente amplio formoseño es un instrumento que supimos conseguir y que gracias a la participación y compromiso de ustedes porque ustedes son los protagonistas nos ayudará a mí y a Luis fundar o refundar una provincia más grande pero con un pueblo feliz. Desde el Frente Renovador que es el espacio donde yo provengo nos comprometemos a poner nuestro mayor esfuerzo en darle a la patria el cambio justo que es necesario. Desde el Frente Renovador vamos a reconstruir el tejido social junto a los amigos radicales y la armonía entre compatriotas para que nuevamente para un argentino no haya nada mejor que otro argentino. Yo les agradezco el acompañamiento en mi nombre y en el nombre de Luis porque juntos vamos a fundar una nueva etapa en esta querida provincia. Una etapa donde empiece a generarse riqueza y deje de hablarse de pobreza. una etapa en que nos conozcan por el crecimiento y no por la miseria y una etapa en la que ustedes serán los protagonistas centrales y dejen de irse de esta querida provincia para tener oportunidades. Gracias por el esfuerzo gracias por el compromiso que Dios nos bendiga y hasta la victoria siempre. ¡Gracias! Juntos podemos más caminemos a su lado un nuevo gobernador un futuro de trabajo la esperanza tan soñada para un mañana mejor para que haya más empleo ven y bota lo al aire no y crecer en nuestra piel